Hola cineadictas y cineadictos, bienvenidos a Marco de Cine. Hay muchísimas cosas que uno haría por amor, así que en esta ocasión te haré mi opinión sin spoilers de la película Amor de Gata. ¡Comencemos! Acá la trama nos ofrece varias cosas complejas y temas súper importantes. Por ejemplo, acá se habla de la depresión y la depresión está tocada de una manera increíble, no solamente con la simbología que tiene al retratarse, por ejemplo esta máscara de gata, al tratar de esconderse uno, de sentirse que menor a otra persona, todo esto está bien plasmado y son en estos pequeños detalles que uno se puede dar cuenta de toda esta gran profundidad y todo lo que encierra. Y esto te va a hacer obviamente reflexionar sobre varias cosas importantes de la vida. Y no voy a esperar hasta el final para decirte esto, pero sencillamente a mí sí me hizo lagrimear un poco en varias ocasiones porque sabe cómo llegarte al corazón. Esta película está pensada para verla con toda la familia porque tiene momentos reales y naturales. Y así no seas fan del anime, te invito a que te des la oportunidad de ver esta historia porque seguramente te va a fascinar esta profundidad y todo este ritmo que va manejando siempre. Ahora, si quieres verla con alguien un poquito más pequeñito de casa, no te preocupes que también la va a entender porque es muy simple y sobre todo trae mensajes positivos marcados de una manera muy sutil que son ideales para cualquier pequeño de la casa. No hay momentos así muy superficiales en donde todo sea lag, eso no pasa acá. Más bien siempre hay un uso de elementos constantemente que funcionan de una manera eficaz y eso hace que te intereses constantemente por la trama y por los personajes porque sencillamente quieres saber qué va a suceder al final, si esta chica por ejemplo va a ser gata o no o cómo se van a desarrollar las cosas. Yo por ejemplo me identifiqué en varias ocasiones con Millo, eso es muy fácil porque es muy real y natural. Eso también se debe a la gran profundidad en que le dan a las características de sus personalidades. Ninguna se siente como algo muy conveniente para la trama, más bien son actitudes temerosas, por ejemplo, ante la familia, ante más allá del noviazgo porque el hecho es importarle a alguien. Y más allá de la atracción que tiene nuestra protagonista por este chico, es como que esto ya es nada original y es más de lo mismo. Eso no es lo que tiene más fuerza en esta producción, más bien si no todos los elementos que la van combinando hacen una buena historia. Por ejemplo, hay varios momentos en donde la fotografía ayuda a que nosotros podamos distinguir entre cualidades humanas y del gatito porque la iluminación es completamente distinta. Y hay muchas ocasiones, más que nada, en la familia de nuestra protagonista que no hace falta decir las cosas literalmente, más bien todo se va dejando en la escena y eso dice mucho más que si hubieran dicho un par de líneas que no se especificaran lo que veíamos. No se usan los típicos clichés y eso también es agradable. Ahora, ¿qué podría decir un factor en contra que tiene esta producción? Es que en la mitad hubo algunas escenas que funcionan bien pero son muy pero muy rápidas y eso no me agrada porque estás viendo algo interesante y pasa la siguiente escena de una manera tan rápida que no te deja reflexionar ni asimilar lo que habías visto. Y en la tercera parte hay una escena en especial entre nuestros dos protagonistas que no tiene, no sé, le faltó un poquito más porque la música no tiene una combinación perfecta con las líneas eso no me terminó de cerrar. Ojo que son detalles lo que te menciono porque por donde la veas esta producción vale la pena mirarla. Amor de gata es una película simplemente genial con mucha profundidad así es que vale la pena verla. Y por todo lo mencionado yo le doy 4 moneditas de oro de 5. Y recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes así es que anímate a dejar la tuya en los comentarios y si te gusta el cine suscríbete que aquí la vamos a pasar genial. En verdad ha sido un gusto hacer esta crítica gracias por acompañarme gracias por estar aquí en Marco de Cine. Go, go, bye. Chau.